Hoy un vídeo más para los que quieren aprender a cocinar desde cero. Hoy es el turno de un filete de pescado. La vez anterior fue un pescado entero. Ahora vamos a hacer un filete. Lo primero, retirarle el exceso de agua. Esto se hace con una servilleta gruesa o un papel de cocina. Una vez hayamos retirado el exceso de agua, vamos a hacerle unas líneas. En este caso lo voy a hacer a lo largo del pescado. Esto se hace para que la pieza no tome una forma curva y que la piel pueda cocinarse de forma pareja en la sartén. Bueno, pueden hacer las líneas diagonal, pero hoy lo quiero hacer diferente. Hoy lo voy a hacer a lo largo del pescado. Ahora, un error que a veces cometemos cuando preparamos carnes, cuando preparamos pescados y cuando estamos comenzando, obviamente, y es que quedan partes más saladas que otras. Así que una recomendación, digamos, para comenzar, mientras ustedes agarran su manía al momento de preparar las piezas, es tomen un poco del aceite donde lo van a fritar. En ese aceite van a mezclar ajo machacado, muy bien machacado, sal, en este caso lo voy a poner un poquito de limón. El ajo es opcional, ¿ok? Sino que ya en comida casera latina el ajo siempre está presente. Voy a utilizar una brocha para distribuirlo. Esta es la forma en que yo me aseguro que el sazonador que preparé esté bien distribuido por la pieza. Las herramientas de cocina son para usarlas, así que estoy utilizando una brocha. Perfectamente lo puedes hacer con la mano. Solo que estas son cosas mías, por seguridad, pues, uso la brocha. Para eso está. Siguiente paso, vamos a dorar la pieza. La sartén tiene que estar caliente. Acerca tu mano, no la vayas a pegar a la sartén. Acércala y tienes que sentir el calor. Agregamos el aceite y lo vamos a distribuir por toda la sartén. Y cuando esté bien caliente, entonces ponemos la pieza. ¿Cómo sabemos que el aceite está bien caliente? Vamos a mover un poco la sartén y se tiene que mover como agua. No espeso, como agua. Cuando sea así, estamos listos para agregar la pieza. ¿Cómo sabemos que ya está listo para voltear? ¿Cómo sabemos que se está cocinando bien? Alrededor se va a formar una línea blanca. Eso nos va a demostrar que ya la pieza está lista para voltear y no tenemos que estar levantándolo a cada rato. Recuerden que es importante que la sartén sea antiadherente. ¿Cómo realzarle el sabor a una pieza de pescado o a cualquier carne? Vamos a agregar un poco de mantequilla. Esto se hace ya con el fuego bajo. Y una especia para aromatizar. Yo tenía un poco de romero en mi nevera. Así que empecé aromatizando el pescado con ese romero. Y vamos a bañarlo de esta forma con la mantequilla. Jessica, ¿cómo sé que esto se está cocinando bien? ¿Cómo sé que está listo para mover? Al igual que ahorita, alrededor de la pieza van a ir formándose pequeñas bolitas de agua. Ese es el agua que está saliendo del interior del pescado. Eso nos dice que se está cocinando. Las retiramos y cuando veamos que no sale más, quiere decir que nuestra pieza está lista. Bien cocida, pero no seca. Es importante que no recocinemos el pescado. Apagamos el fuego y por cuestiones de espacio, pues lo voy a hacer aquí mismo. Apagamos el fuego, retiramos la pieza y la vamos a poner sobre un papel absorbente para que esté ahí reposando mientras servimos la comida, mientras emplatamos. Es importante, señores, una recomendación más. En este caso, que el pescado se cocina bastante rápido, es que sea lo último que hagas de tu comida. Porque la idea es que te lo comas fresco, que te lo comas suave y no tengas que recalentarlo. En este caso lo estoy acompañando con un puré de papa muy cremoso. Si lo quieren aprender, solo déjenme los comentarios que yo se los explico más adelante. Brócoli y unos camarones saltados. Estos señores quedó delicioso. Cuéntenme y déjenme el comentario si ustedes lo hacen así o de qué forma quieren aprenderlo.